En el Ministerio de Agricultura y Ganadería están promoviendo la siembra del cacao en la región Brunca. Sin embargo, piden a los productores interesados que adquieran las semillas certificadas en los viveros que así la tienen. Para ello, pueden verificar en la oficina de semillas, esto con el fin de que no tengan problemas en la producción. No adquieran los árboles en cualquier lado. Hay viveros certificados. En Pérez de Ledón está el de Copeagri y el de uno que hay en Pejiballe, el de Alcides Guevara. En la zona sur-sur, en Piedras Blancas, está el de Don Bruno, es un suizo. Y también hay otro que está en proceso de certificación, que es de Don Roger Céspedes, también en Piedras Blancas. Eso sí, la gente tiene que asegurarse que estén debidamente certificados por la oficina de semillas para no cometer errores de adquirir materiales no certificados y que vayan a tener problemas de producción más adelante. Este es un cultivo de seguridad alimentaria, ya que se puede combinar el área de producción con otros. Lo bonito del cacao es que es un cultivo de asocio, es un cultivo que lo podemos asociar con otros cultivos. De hecho, nosotros en el Ministerio lo vemos mucho como un cultivo que llamamos de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque dentro del mismo cacao pueden tener plátano, banano, yuca, algunos otros frutales, aguacate. En algunas zonas se están metiéndolo con rambután, con el mamón chino. Y en los primeros dos años que permite inclusive siembras como de maíz, de frijol, frijol de palo. Entonces es un cultivo de mucha asociatividad. Ya inclusive en época de cosecha adulta, qué sé yo, del tercer o cuarto año en adelante, todavía se puede conservar en asocio con otros cultivos. Si alguna persona está interesada, puede acercarse a cualquiera de las 10 agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca. En cualquier agencia puede localizarnos y con mucho gusto ahí los técnicos del MAC le podrían asesorar. Yo específicamente estoy en la agencia de Laurel, me pueden localizar al teléfono, al celular o al de la oficina, que no sé si lo podemos dar de una vez. El de la oficina es 2780-0734 y el celular 8819-8800. Los lunes estamos en la oficina, todas las oficinas permanecen los lunes en atención al público y después de ahí podemos hacer visitas, valorar algunas oportunidades que tengan los agricultores para que hagan las cosas bien planificadas. El cacao es una alternativa para los productores, quienes pueden sembrarlo con otros productos para diversificar.